Buenos días, portavoz. ¿Qué le parece la moción de censura de Vox? Bueno, podríamos definirlo como un mal chiste, ¿no? Realmente pasar aquí durante dos días, supongo que vamos a tener que pasar por una moción de censura que todo el mundo sabe que no va a salir. Realmente es un ejercicio un poco, me parece que no, innecesario totalmente. Deberían de hacer las cuentas primero, antes de presentar una iniciativa como esta. Y preguntarle también, ¿qué le parece la comida que ayer conocimos entre Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo? Bueno, es cuestión de ellos, ya veremos. Al final parece que esta legislatura va a dar tiempo suficiente para que cualquier cosa sea posible. Gracias por todo, buen día.